La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La homosexualidad no es necesariamente parte de la ideología de género. No es lo mismo la homosexualidad que el lobby LGBT. Una persona por su orientación sexual no se hace de inmediato parte de una ideología como lo es la ideología de género. Eso tenemos que tenerlo siempre muy en claro para distinguir lo que son las ideologías políticas de lo que son los individuos y sus orientaciones sexuales. Hoy estamos con Juan Ignacio, vamos a tener un diálogo con él y lo primero que me gustaría es que le cuentes un poco al público quién sos, qué haces y empezar a conversar sobre tus ideas. Bueno, listo. Soy Juan Ignacio Ceballos, tengo 18 años, soy coordinador junior de Estantes para la Libertad, soy también escritor en dos páginas a nivel latinoamericano y soy embajador de PragerU y lo que me gustaría más resaltar es que soy homosexual y estoy en contra del lobby LGBT. A mí me pareció muy importante invitarte, yo te vengo siguiendo por las redes, te conocí en la feria del libro de este año cuando fuimos a presentar el libro negro de la nueva izquierda con Nicolás Márquez me llamó mucho la atención tu posición aguerrida, sin pelos en la lengua para decir yo desde la homosexualidad, tal como la vivo, estoy en contra de la ideología de género. Obviamente la primera pregunta que tengo que hacerte es ¿por qué estás en contra de la ideología de género? Y te adelanto por qué la pregunta, porque mucha gente pensaría, como dije en mi introducción, si Juan Ignacio es homosexual, entonces Juan Ignacio necesariamente tiene que adherir a la ideología de género. Ojo, esto es un error que parte de los dos lados. Mucha gente que está en contra de la ideología de género compra ese error que es vendido en verdad por lo que están a favor de la ideología de género y que han creado una suerte de conciencia de género para reemplazar la vieja conciencia de clases. ¿Por qué vos sos un traidor a la conciencia de género, digamos? De hecho, una vez en una discusión con un homosexual en Twitter, me dijo ¿Pero cómo podés ser que eres en contra del lobby LGBT si sos gay? Primero, yo no soy gay, soy homosexual. Hay una gran diferencia. ¿Con tonos cuál es la diferencia? A mí me gusta definirlo así. El gay es la persona que es tomada por la izquierda, que es manipulada, pero absolutamente. El homosexual es la persona común que no necesita estar con una bandera mostrando qué es en su privacidad. ¿Vos sabés que la palabra gay, de hecho, no tiene una connotación sexual? Claro, claro. Es divertido en inglés. Divertido, alegre. Alegre, sí. Incluso Foucault, cuando hablaba de la palabra gay, decía esto fue una victoria justamente del lobby LGBT. Fue una victoria porque ha tendido a desexualizar una orientación sexual. Hablar de gay, bueno, es hablar de algo que es alegre, ¿no? Claro. Multicolor, diríamos hoy. Claro, por eso después lo vemos bailando. ¿Vos no sos gay? No, yo soy homosexual. Así, abiertamente. Y cuando este tipo te dijo, entonces vos tendrías que apoyar... Estar a favor del LGBT. Y no, yo creo que mi motivo por el cual estoy en contra del LGBT es porque no es el movimiento puro que era ponerle en sus inicios. No es el mismo movimiento. Ya se transformó y mutó en algo que es puramente político para manejar a un grupo de personas que, si bien necesitaban en su momento que alguien luche por los derechos básicos de las personas, ya dejó de ser eso. Y ahora es un lobby que manipula a gente y los convoca para estar a favor de la izquierda, nada más. Por ejemplo, vos estarías a favor de un movimiento que defienda los derechos a la vida, a la propiedad, a la libertad. Exacto, exacto. Pero, ¿cómo ves un derecho, por ejemplo, de una cuota de género para homosexuales o para transexuales en el sector privado o en el público? Claro, si no en el Congreso. No, necesitamos una minoría homosexual en el Congreso porque si no sería injusto. No, las personas que se postulan es porque están capacitadas, técnicamente, están capacitadas para ese puesto. No porque tengamos más mujeres o la misma cantidad de mujeres y hombres homosexuales o transexuales en el gobierno van a ser una sociedad más justa. ¿Cuándo te diste cuenta que había algo raro con todo esto? Hace un año más o menos, un poco menos. Fue en una marcha del orgullo. Sí, que vos fuiste. Sí, fui. Porque reconozco algo importante de reconocer. Sí. Yo era pro LGBT. Sí. Yo, de hecho, hice algunas publicaciones en su momento, o sea, apoyando al movimiento. ¿Por qué? Porque cuando te lo muestran, es como el comunismo. Cuando te lo muestran, todo es color de rosas, te dicen, no, porque esto está mal y esto es lo que hay que hacer bien. Sí. Y te dicen todo como si fuese una perfección, como si fuese todo armonioso. Utópico. Claro. Después llegas a la realidad y ves cosas que difieren mucho. Como por ejemplo, las feministas que estaban en ese momento, o si no, estaban gritando Macri y Gato, o saltaban con un discurso que dijeron, soy torta, soy, no soy lesbiano, soy tortillera, soy prostituta, soy una, y empezaron a decir cosas que desbanalizan al homosexual. Banalizan. Banalizan, por lo menos. Banalizan al homosexual. Ya no es más un, yo soy homosexual, lo tengo en mi privacidad. O sea, la homosexualidad pasó a ser no una orientación sexual, sino una orientación política. Política, claro. Ya es homosexual, ah, sos pro LGBT, sos pro izquierda, porque el PRI te apoya y quiere tus derechos. Claro. Es una mentira. Y quiere tus votos. Y quiere tus votos también. Y quiere que le engrose las manifestaciones. Y quiere tu plata. Y quiere tu plata, exactamente. ¿Has tenido algunos problemas con todo esto, Juan Ignacio? Sí, bastantes. He recibido amenazas de muerte. ¿En dónde? Por Twitter y también en la calle. ¿A raíz de qué tipo de opiniones? Una vez tuiteé un comentario sobre el LGBT y el adoctrinamiento que tiene sobre algunos sectores que ahora se quiere adherir a los pedófilos al LGBT. Sí. Hice un comentario sobre eso, bastante negativo, y me empezaron a llegar mensajes con amenazas de muerte, con los básicos, ojalá te hubiesen abortado, qué aborto se perdió. Por oponerte a que el movimiento LGBT adopte a los pedófilos, a vos te atacaron. A mí me atacaron. Me han atacado también por llevar el pañuelo celeste, prohibida, porque estoy totalmente contra el aborto. Me han escupido a la salida de la facultad. ¿Qué estudias? Ciencias políticas, en la UBA. ¿Y cómo se vive eso ahí adentro? Duro. Digo, porque, o sea, por un lado, siendo homosexual en ciencias políticas, deberías tener casi una alfombra roja. Claro, para entrar, te darías y te aplaudirías. El hecho no es tu orientación sexual, el hecho es tu posicionamiento político. Exacto. Es más, una profesora, prefiero no decir el nombre para una cuestión de problemas. Muy bien. Una profesora, estaban hablando y, no sé, una alumna levantó la mano con el pañuelo del aborto verde e hizo el signo del empoderamiento ese malísimo. Sí, puño, sí. Ese, puño levantado. Y la profesora, la menú, sintió como una relación así, como algo especial y le levantó la mano y le hacía, como que le asentía, como que estaban todos en esta lucha. Empatía le dicen ahora, ¿viste? Claro, sororidad. Sororidad. Y a vos te debe faltar, entonces, empatía con los homosexuales. Claro, falta empatía social, consentimiento de clases, te falta. Sí, 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 sí. Y, este, ¿has tenido agresiones en la facultad? En la facultad, sí, una vez que me escupieron, nada más. ¿Te escupieron? Me escupieron en la mochila. Una muchacha que pasó ahí, un estudiante. ¿Y te imaginas por qué razón? Por el pañuelo, porque, o sea, atinó a la mochila. Ah. No atinó al piso y pasé yo y justo cayó. Vos sabés que yo nunca he entendido muy bien qué derechos les faltan en Occidente a la comunidad homosexual. Es algo que, este, yo me pongo a pensar en los derechos individuales, y me cuesta muchísimo imaginarme qué le puede faltar hoy en día como para estar activa en términos políticos. Y eso es lo que me hace, digamos, pensar que la izquierda está manipulando la cuestión. Entonces, mi pregunta es, bueno, vos como homosexual, ¿qué derecho crees que hoy te falta? ¿En el Occidente? ¿En Occidente? Ninguno. Yo tengo todos los derechos que tiene una persona común y corriente. ¿Podés ir a votar? Puedo ir a votar, puedo caminar libremente por las calles, no me asesinan, no hacer un acoso selectivo hacia las personas con mi orientación sexual. No es algo que te impida progresar en el mundo. La verdad que en el mundo quizás sí, porque hay países que están penados con pena de muerte. Exacto. O sea, no creo que la lucha por los derechos tendría que ser acá, creo que tendría que fijarse en otros lados, que no se atreven a ir y que encima defienden. Porque es de público conocimiento que defienden al Islam. Decenas de países hoy en el mundo penalizan la homosexualidad o con multas, o con penas de cárcel o con pena de muerte. En ocho países del mundo hoy la homosexualidad tiene pena de muerte. No podríamos identificar hoy en Occidente una sola manifestación en contra de la visita de un embajador de estos países, de la visita de un presidente de estos países, de un canciller. Es decir, ¿para qué sirve entonces el movimiento LGBT en Occidente si no es para respaldar a los homosexuales que efectivamente están sufriendo en esas partes del mundo? Estamos hablando sobre todo Medio Oriente y hay partes de Asia. Y sin embargo no se ve que haya interés en eso. Vos alguna vez cuando fuiste parte, digamos, de los grupos LGBT, ¿viste interés por los homosexuales de estos lugares? No, no. De hecho, yo creo que el movimiento LGBT no se basa en los derechos ni en la libertad. Se basa en el libertinaje. Una persona que es libre no necesita todos esos derechos que están luchando. Como por ejemplo, que el Estado, que no existe, otra discusión, pero que el Estado te pague el cambio de sexo. Es totalmente ilógico. O sea, eso ya no es un derecho que vos tenés que adquirir, no es un deber del hipotético Estado. Le estás imponiendo al otro la obligación de pagarte lo que vos querés. Además, porque todas las personas que estén de acuerdo o que no, tienen que pagar ese derecho, entre comillas, que vos tenés. Claro, porque no hay nada gratis. Es decir, no existe una cosa como un almuerzo gratis, decía Milton Friedman en su época. Ahora diríamos, no existe tal cosa como un cambio de sexo gratis. O sea, hay que pagarle un cirujano, hay que pagar el instrumental médico, hay que pagar el espacio médico, el quirófano. Y eso obviamente sale de la billetera de alguien. Y en Argentina eso ya existe. En España eso existe. En muchos países del mundo eso existe. Y esos son los grandes logros. El gran problema acá es que el derecho no equivale a tu deseo. Yo deseo, no sé, un asado en este momento. Yo no tengo un derecho a un asado. Yo deseo una Ferrari, pero no tengo un derecho a una Ferrari. Y bueno, si yo deseo un cambio de sexo, ¿quién me dijo que yo tengo el derecho a obligarle a lo otro a pagármelo? Claro, eso te lo dice la izquierda como para captar tu voto. Nada más. Ahí está. Sí, a mí ese tema siempre me interesó mucho. Pero digo, ¿qué le falta acá y qué le falta allá? Es decir, ¿qué le falta en Occidente a la comunidad LGBT? ¿Y qué le pasa en los países donde incluso muchas veces marchan con ellos? Porque en Estados Unidos podemos encontrar, en los Estados Unidos y en Europa en general, marchas LGBT junto con manifestaciones islámicas. Y van de la mano. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el LGBT con un musulmán cuyo Corán, cuya Sharia, o sea, de lo último que habla es del respeto a las orientaciones sexuales ajenas? Es más, muchos movimientos feministas promulgan la utilización del shihab o del burka. Exactamente. O sea, totalmente ilógico. Algo que está ideado para oprimir a la mujer y para reprimir a la mujer, lo usan y lo utilizan como si fuese un instrumento de libertad. ¿No será entonces que el verdadero problema de estos movimientos es la sociedad occidental? Su problema es el capitalismo, es la libertad, es la propiedad privada. Ese es su problema. ¿Cuáles son tus referentes, Juan Ignacio? Políticamente hablando. Sí. Básico, Rodbar, Menger, Ancho Bastos, muy buen expositor, Jesús Huerta de Soto también. ¿Crees que la escuela austríaca hoy estaría en contra de lo que está pasando con la ideología de género? Una parte sí y una parte no. ¿Qué parte identificas que sí y qué parte identificas que no? Hay una parte que, o sea, en mi parecer, hay una parte que trataría de defender y que entendería el poder político que tiene esto, el peso político que tiene esto, porque dirían, no, esto es una manipulación de la izquierda hacia los individuos para cooptarlos y que gane la izquierda y que ellos se estén en el poder y acabar con el capitalismo, que es casi lo que nosotros defendemos desde siempre. Y otra parte diría, no, pero están luchando por los derechos. O sea, hay una parte que siempre no logra ver la verdad, la esencia del problema. Yo me lo podría imaginar a Hayek diciendo, esto es un constructivismo cultural que no se puede hacer de otra manera que no sea a través del Estado. Hablando sobre los derechos, ya como para ir cerrando, sobre el tema de los derechos homosexuales, ahora que lo pienso bien, yo creo que en Occidente, en nombre de la ideología de género, hoy se le empiezan a restar derechos a los homosexuales. Entonces, vos fijate, en Inglaterra, hace muy poquito se prohibió todo tratamiento psicológico para homosexuales mayores de edad que voluntariamente quieran asistir a un psicólogo buscando, digamos, volver a la heterosexualidad o desarrollar la heterosexualidad. Eso también pasa en muchos países de todo Occidente, donde uno puede escoger, a veces entre cientos de géneros, a veces uno le puede pedir al Estado que le cambie el sexo, entre comillas, cosa que no se puede hacer, pero supongamos, con la plata de los demás, ahora bien, si se quiere pagar con su propia plata, un psicólogo no lo puede hacer. ¿Vos qué opinás sobre esto? Yo lo miro desde el lado más anarcocapitalista. Yo lo que pienso es, una persona es dueña de su vida, es dueña de su propiedad, pues tiene la propiedad y tiene la libertad para utilizar esa propiedad como se le antoje, sin que dañe a terceros. Bien. Entonces, si yo, siendo homosexual mayor de 18 años y nadie me lo está imponiendo a la fuerza, quiero hacer, tratar de volver, no, tratar de convertirme en la heterosexualidad, soy libre de hacerlo, ¿por qué? Porque son mis recursos, son mi vida, son, o sea, es mío, es mi propiedad, o sea, y es mi libertad. Yo en Guadalajara, te lo comentaba afuera de cámara, en Guadalajara conocí a un grupo de más o menos 30 homosexuales y a 5 psicólogos que ofrecían este tipo de tratamiento y todos operaban en la clandestinidad, es decir, el homosexual en la plena clandestinidad tenía que ir a tratarse con un psicólogo, porque tenía el deseo individual de desarrollar la heterosexualidad por el motivo que fuera, no importa ahora, y todo esto era espaldas del Estado, porque si el Estado se da cuenta, le sacan la matrícula al psicólogo, el homosexual no puede ir a ese psicólogo. Y yo digo, ¿dónde quedó la libertad científica incluso? Esto parece más propio de, no sé, de torquemada que de una liberación sexual. Claro. Aparte, yo creo que muchos, y lo digo por experiencia propia, muchos homosexuales quieren dejar de ser homosexuales por el acoso y las limitaciones que hay dentro de la comunidad misma. O sea, vos hoy una persona que es homosexual, que está totalmente en contra del LGBT, es odiada por todos, por todo el movimiento. O sea, vos no podés tener una salida normal porque podés terminar mal. Es más, de hecho, yo he tenido las ganas de ir a algunos boliches así, que o sea, es un ámbito un poco más agradable, por así decirlo. He tenido ganas de ir y ya vi limitada mi capacidad para ir porque me dijeron, guarda, porque si vos entras ahí... Vas a tener problemas. Vas a tener algunos problemas, sí. O sea, una amenaza de un posible linchamiento adentro de lo boliche por una cuestión de ideología política. Y de ideología política, lo cual te hace ver que no hay solidaridad por la orientación sexual, hay solidaridad por la ideología política. Es política pura, no es una cuestión de derechos y de pobres los homosexuales que están reprimidos. Es una cuestión política y nada más. Juan, ¿por qué estás filmando este video conmigo? Porque creo que la sociedad lo necesita, porque creo que se están viniendo tiempos feos, si seguimos por el mismo camino, porque estamos viendo, o sea, ya lo estamos viendo en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos y en otras partes, que la verdad me parece que es atentan contra las libertades individuales, contra todo lo que luchamos para conseguir. Muchas gracias, dejo por tu testimonio. No, no. Gracias, dejo por tu testimonio. Gracias, dejo por tu testimonio.